La compañía tecnológica Airbnb está a punto de salir a bolsa. ¿Esto será una buena o será una mala inversión? A continuación lo analizamos. La compañía Airbnb planea hacerse pública para finales del año, a pesar de un aumento continuo en los casos diarios por coronavirus. Y esto según un informe de la agencia Reuters, la empresa de alquiler vacacional con sede en los Estados Unidos. Hará su registro público inicial tan pronto como la semana que viene, estableciéndose así para un debut bursátil en diciembre en la bolsa de valores. Airbnb inicialmente como compañía se estaba tambaleando por la pandemia en primavera, ya que casi todos los viajes llegaron a su fin, pero ha tenido una fuerte remontada, ya que los clientes han preferido alquilar casas o departamentos particulares en lugar de realizar reservas en habitaciones de hotel. Y esto con el objetivo de limitar el contacto con otras personas. Esto ha sido un repunte increíble y una vuelta de página fantástica para Airbnb. En abril, la empresa alineaba fondos de emergencia de los inversionistas para poder sobrevivir a la primera ola de la pandemia, con unas finanzas fuertes. Para julio, la compañía decía que sus clientes habían alcanzado más de un millón de reservas diarias, regresando hasta los niveles previos a la pandemia, no vistos desde principios de marzo. Pero la reciente volatilidad en los mercados financieros no ha sido suficiente para asustar a Airbnb en su salida a bolsa, algo que sí ha ocurrido con otras compañías del sector, que llevaban meses planeando sus hipos. Y aquí podemos incluir, por ejemplo, a Mavenir, a Caliber Hunt Loans y a Mary Hunt. Airbnb probablemente recaudará 3 mil millones de dólares en una valoración por su hipo que podría llegar hasta los 30 mil millones de dólares. Lo que ocurrirá de aquí hasta diciembre probablemente se podría convertir en un espectáculo para los inversionistas, ya que tienen que seguir con sus planes para establecer el rango de precios para la hipo, lo que al final determinará su potencial de valorización solamente con la salida a bolsa desde los niveles de valoración actual que se han obtenido a través de las rondas de financiación privadas. Habrá que ver cómo es la salida a bolsa de Airbnb, habrá que ver cómo es su despegue y habrá que ver cuáles son las expectativas que tienen los inversionistas para una compañía que, aunque tiene un negocio maravilloso, opera en un sector que no deja de ser uno de los más afectados por la pandemia ocasionada por el coronavirus. Como acabamos de observar, está muy próxima la salida a bolsa de Airbnb. Esto se retrasó muchísimo en el tiempo porque se apareció de sorpresa el coronavirus y afectó de manera muy grave no solamente los viajes, sino también las reservas en hoteles y también las reservas a través de sitios de internet como Airbnb. Sin embargo, los acontecimientos han dado un giro dramático porque lo que se ha mostrado es que la gente, por lo menos la gente que tiene una cierta conciencia acerca del peligro, no quiere tener interacción cercana con desconocidos y en este sentido prefieren alquilar o reservar un departamento privado o una casa privada con su piscina, con su jardín y con estancias privadas para su propio disfrute, que reservar habitaciones en hoteles donde se podrían encontrar con otras personas ya no solamente en las áreas comunes como en la piscina, sino en los restaurantes, sobre todo estos que son de estilo buffet. Entonces esto ha beneficiado enormemente a Airbnb y además ha plasmado de manera muy clara la fortaleza que tiene el modelo de negocio de Airbnb donde ellos sencillamente son intermediarios entre la persona que reserva y el dueño de la casa o el departamento y por lo tanto Airbnb lo único que hace es cobrar un peaje pero no tiene que invertir en capets, no tiene que invertir en activos fijos no tiene que comprar departamentos, no tiene que comprar casas, no tiene que comprar hoteles lo que se me hace un negocio muy bonito con un fuerte nivel de apalancamiento y con un fuerte nivel de alcance porque en realidad es que todo el mundo lo puede y lo necesita utilizar y esto me trae a la memoria que tan pronto como a principios del año 2020 o a finales del año 2019 Airbnb tenía planes de empezar a comprar hoteles lo cual hubiera sido un fatal error ocurrió lo del COVID y por supuesto que estos proyectos se paralizaron y esperaría yo que los hayan desechado definitivamente porque el hecho de que Airbnb compre hoteles teniendo un modelo de negocio que es mucho más potente que el de un hotel sería como si Netflix hubiese en su momento querido comenzar a comprar los distintos locales comerciales de Black Buster un negocio que estaba en las antípodas del nuevo paradigma que estaba planteando en aquel momento Netflix que es lo mismo que ocurre ahora mismo con Airbnb un negocio que es muchísimo mejor que el de cualquier hotel que nosotros podamos analizar habrá que esperar su salida a bolsa y habrá que estar muy atentos acerca del entorno que acompaña esta salida porque recordemos la salida de Facebook ellos salieron a bolsa creo que a 18 o a 19 dólares por acción subieron a 35 dólares y a continuación cayeron otra vez a 17 dólares yo fui uno de los afortunados que aprovechó esa caída para comprar a 19 lo único malo es que las vendí un poco por arriba de 60 dólares y ustedes ya saben que Facebook está por arriba de 270 dólares por esto es que no me gusta la tontaina de estar entrando y saliendo de las inversiones porque al final de cuentas si estamos en un buen negocio quedarnos con él a largo plazo será muchísimo mejor negocio que tenerlo sencillamente para una ganancia ocasional de corto plazo si este video te gustó pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!